Bueno, es algo que de verdad es una satisfacción, un poco agridulce, sí, por así decirlo, porque me costó levantar al principio por el frío que dio, el día de ayer fue muy caluroso, y bueno, pues estoy igual con la misma motivación que siempre para continuar en el trabajo que estaba haciendo. Bueno, décimo lugar, sí, la verdad que me satisface porque logré levantar a pesar de todas las inclemencias del tiempo y estas máquinas que son súper difíciles, cambian ángulos sin avisarte, y bueno, pues son cosas ya de la mecánica, pero de verdad que estoy muy contento y aquí haber estado con todas estas personas aquí disparando de alta élite, pues estoy muy feliz. La verdad que es una satisfacción grande, de verdad, son mis primeros Juegos Olímpicos y poco a poco vamos adquiriendo más conocimiento.